¿Qué pasa, majos? Bueno, pues parece que ha llegado el momento de que en el Real Madrid se dé la cara, porque además ayer se publicó, por fin, se hizo oficial la fecha de la Asamblea, donde parece que Florentino lo va a contar todo, o por lo menos va a hablar de todo, o de todo lo que tenga que hablar, porque me consta, según comentó Ramón Álvarez de Mon, que el tema de cambio de modelo, de forma, de propiedad, parece que finalmente no está en el orden del día, algo que ha sorprendido, supongo que no muy gratamente a los socios compromisarios, a mí personalmente me da igual, porque no soy socio, y sinceramente la fórmula del Real Madrid como sociedad me da absolutamente igual, porque en definitiva no me afecta, no soy socio, no voy a poder comprar acciones, ni nada parecido, pero bueno, a no ser que haya algún otro plan que desconozco, pero ese por ahí. Pero lo más importante de todo es el tema de la Superliga, y de eso sí que se va a hablar, pero aún más importante que el tema de la Superliga, dependiendo de cómo lleguemos, es el estado de forma del equipo, porque lógicamente el mercado, los fichajes, Ancelotti, el proyecto, los jugadores, son lógicamente tema de conversación. Entonces, ahora mismo el tema de la Asamblea es importante por eso. Pero es que cuidado, porque además ayer al final, fijaos que os lo dije en el vídeo, cuando sacó José Félix el artículo al respecto de lo que podía haber con los árbitros, ¿vale? De la UEFA, no. Luego sacó el otro, así con el tema de los fichajes de Alexander Arnold, y recordáis que en ese vídeo os dije, me da bien la nariz que José Félix está guardando. El artículo de Ancelotti, es decir, de cómo está la situación con Ancelotti, para otro artículo diferente. Por eso ni lo ha mencionado en el tema de los fichajes. Y voilà, al final de la tarde salía en marca el artículo de José Félix, que vamos a repasar en detalle porque deja cosas bastante interesantes al respecto de cuál es la situación de Ancelotti, que ya, como os dije, no es tan segura, ¿vale? No es tan segura como la que se presumía hace un mes, que luego, por ejemplo, Relevo lo llevó más allá, y para Relevo, de hecho, Ancelotti está, pues, casi, casi en la cuerda floja y no descarta incluso un cese, ¿vale? En el caso de que los resultados no mejoren. José Félix es un poquito más moderado, él entiende que, bueno, pues que sí, efectivamente, no hay tanta confianza como antes, pero que tampoco se van a tomar decisiones radicales. Y, por cierto, que coincide la información de José Félix, con la que nos dejó aquí Tomás González Martín, al respecto de la llamada, la comida, el café y todo lo que se contaron Florentino y Ancelotti, que también lo vamos a repasar aquí, ¿vale? Ah, por cierto, gracias, de verdad, mil gracias por la gran acogida que le estáis dando a ese nuevo canal que hemos abierto por ahí de Política, Economía y Sociedad, ese Dr. JPHD, os voy a dejar, o PhD, como suena en inglés, os voy a dejar el enlace por aquí abajo, os suscribisteis un montón y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque, además, los vídeos han tenido gran acogida. Sabéis que, bueno, vamos a tocar tangencialmente un poco el salseo político, pero me gusta profundizar más en las raíces de los problemas, ¿vale? Así que, sin dejar la actualidad, intentaré analizarlo desde mi perspectiva como historiador, ¿vale? Como doctor en historia, que es un poco el culmen, ¿no? O por lo menos el core de la cuestión, que de eso se trata. Pero, bueno, aquí estamos en el Real Madrid, estamos en el fútbol, y lo que también hay que comentar, lógicamente, que lo tengo por aquí señalado, es el tema de Pintus, porque Maroto, ¿vale? Joaquín Maroto, que ya sabéis, que también es muy cercano a Florentino, también escribió una serie de cositas ayer que más merece, o bien merece desde luego la pena comentar, porque dejó una serie de regalitos, sobre todo a Pintus, que yo diría cuidado, porque aquí tenemos un tema más gordo de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque tal y como señala el propio José Félix, tal como dijo Tomás, y tal como efectivamente comenta Maroto, Pintus tiene un problema también, no es solamente Carlo Ancelotti, ¿vale? Y aquí os lo comparto ya, para que veáis el artículo, maravilloso artículo de Maroto escrito en Marca, donde dice que efectivamente las piernas no dan, los jugadores no responden y efectivamente esto y todo apunta a Pintus, y Pintus es el preparador físico igual, pero el primero tiene que empezar es decir, que a Blancherota solucionar los problemas, y luego se va directamente con Pintus, que está por aquí. Dice a lo siguiente. Vale, es verdad, pero en el Madrid esperan resultados y medio. Para empezar, contra Sosuna Legale, sobre todo Liverpool, Lancherotti tiene crédito, pero no todo el del mundo, y Pintus el preparador físico igual, pero el primero tiene que empezar a solucionar los problemas tácticos y el segundo a elevar el tono físico del equipo. El Madrid llevaba dos años y medio sin perder un partido de Champions en el Bernabéu. Se cortó la racha con el Milán, que corrió cinco kilómetros más, y lógicamente apunta y señala directamente a Pintus. Luego comenzaba el artículo, es un artículo, es una nota más que un artículo. Ancelotti atraviesa por una tabla de turbación, de la que espera que salga lo más rápido posible. Para empezar, debe dejar de marear la perdiz con Bellingham, a quien ha cambiado de posición en varias ocasiones, sin más resultado que estropear lo que funcionó extraordinariamente bien la pasada temporada. Jude aún no se ha estrenado y el año pasado a estas alturas llevaba 13 goles. Le ha alejado del área, le ha pegado a la banda y le ha hecho trabajar en el achique cuando el inglés ha dado su mejor versión jugando detrás de los delanteros. Pero Carletto no solo tiene deberes con Bellingham, también con Mbappé, con la gestión de la plantilla en la que están Guller y Hendrik, y sobre todo con la banda derecha, que es el punto débil del Madrid. A todos hay que sumar el bajón físico del equipo, especialmente visible en las segundas partes contra el Barça y el Milán. Digamos que Maroto lo apuntaba un poco por encima, pero luego el artículo de José Félix sí que iba mucho más a las profundidades, y además hacía hincapié en que el equipo lógicamente corría cada vez menos, y que ese bajón físico se había notado. Por ejemplo, hablaba de actitud, actitud, actitud. Este es otro que sacó incluso después del de Ancherotti, o sea que tuvo ayer para prácticamente todos. Y además hace otra vez referencia al estado físico de los jugadores que lógicamente es muy evidente y se nota mucho, y por eso van a tener que mirar ahora mismo, porque no solamente era la actitud, sino que es que las piernas ahora mismo no dan, y lógicamente hay que poner algún tipo de solución en el asunto. Dice, los tres goles logrados por el Milán han dolido en el vestuario y en el club, porque venían de situaciones repetidas en anteriores partidos. Desmarques sencillos de los rivales, falta de intensidad de balón parado, e inferioridad física de varios futbolistas, en el tanto que cerró la cuenta ante el Milán. Ante el Milán, como el Real Madrid, volvió a estar muy por debajo de los números recorridos. ¿Vale? A aire fresco, muchas ocasiones la actitud va acompañada de piernas de aire fresco, y los datos de esta temporada no acompañan esa teoría. Ante el Milán, como el Real Madrid volvió a estar muy por debajo de los números recorridos por los jugadores del equipo italiano. No fueron los 11 del día del Lille, pero sí 5 kilómetros menos. Pintus mira los datos y no se los cree. O sea, que básicamente para... Ah, bueno, sí, apunta luego al tema de Mina Bonino, que luego os comentaré en otro vídeo, porque efectivamente, aunque parezca que no, el tema de Mina Bonino ha tenido mucha repercusión y, lógicamente, no ha sido ninguna broma. ¿Vale? Pero este era uno de los artículos de José Félix. El otro, que era precisamente, que lo tengo por aquí guardado, era el del propio de Ancelotti, cuál es su situación ahora mismo dentro del equipo, ¿vale? O dentro de lo que entiende la directiva que tienen que hacer. Bueno, lo primero que apuntaba, por ejemplo, era los sustitutos Raúl González y Solari, ¿vale? Ni más ni menos que nos apuntaba como únicas posibles, pero lejanas opciones de entrenar, ¿vale? Pero luego, además, el artículo en sí iba al respecto de todas las cenas, llamadas que tuvo efectivamente Florentino con Carlo Ancelotti entre el 0-4 aquí lo tenéis, confianza por Ancelotti entre el 0-4 y el 1-3. Una comida y una reunión han servido para que el italiano sienta el respaldo del Real Madrid tras las derrotas entre Barcelona y Milán. Solari y Raúl son los únicos técnicos que hay en Valdebebas. A su vez, también en confianza en que si hay alguien capaz de dar la vuelta a la situación ese es Carlo Ancelotti, aunque también menciona la inquietud existe ante lo que está ofreciendo el equipo en los últimos partidos. Cierto es que la escasa reacción que está mostrando el equipo en situaciones límites como las vividas en Barcelona y Milán preocupan dentro de la confianza que se transmite. Parece ilógico hablar de situaciones límite que puedan llevar a la toma de decisiones drásticas, algo que no han pasado por la cabeza, voy a parar esto, sino que no han pasado por la cabeza de los dirigentes en la actual estructura deportiva Herrera Madrid o González y Solari son las alternativas. Las conversaciones mantenidas arrancan con una comida en Valdebebas con Florentino. Esta la mencionó Tomás y Carlo Ancelotti de Comensales tras el 0-4 del Barcelona en la que desde el club se transmitió calma. Es habitual que el presidente pase por Valdebebas pero menos que el café se convierta en comida. Como es costumbre tras el partido ante Milán, nuevo encuentro y mayor disgusto. Lógico, se pide reacción pero no termina de llegar y eso es lo que se está llevando al actual Real Madrid a vivir una situación impensable para todo el mundo cuando Mbappé se presentó en el Bernabéu como mejor jugador y tal y cual. O sea que bueno, el clima es de confianza y respeto nada tiene que ver con los últimos despidos de entrenadores porque pone algo de diferencia entre Lopetegui, Solari, Benito. O sea, como que no es la misma situación Así que de momento, bueno, pues en palabras de José Félix hay confianza, lógicamente, en el entrenador pero no un crédito inagotable O sea que realmente Ancelotti tiene que ir empezando a trabajar en una reacción pronta y casi casi inmediata porque de otra forma le van a dar la pata en el culo y no se va a comer el turrón, ya os lo digo yo. O sea, al final el banquillo del Real Madrid sabemos que es como es. Es verdad que llevamos muchos años con cierta estabilidad dentro de los entrenadores que ha habido, básicamente desde que ficharon a Ancelotti porque Zidane tampoco duró mucho más. Cogió al equipo en la segunda mitad de la temporada 19-20. No, perdón 18-19 y luego la 19-20 entera y ya está. O sea que bueno, pero algo más de estabilidad ha habido, desde luego. Así que bueno, veremos a ver qué pasa.